Hola, hola, les voy a enseñar cómo es el ritmo. Primero aplaudo. Aplaudo y lo agarro. Aplaudo, lo agarro y lo golpeo. Uno, dos, tres. Va de vuelta. Uno, dos, tres. La última parte simplemente me la cambio de mano. Si no es uno, lo agarro, aplaudo, volteo, cambio de mano, bajo el trámalo que me quedó y lo hago. Lo hago por última vez, bien lento. Bueno, a practicarlo mucho y después trato de hacerlo con la canción. Saludos. Saludos. ¡Gracias!